Bueno, Raquel, ya tenemos la doctora Veloz, que es nutrióloga y va a hablar con nosotros temas tan importantes como la obesidad, la prevención de la diabetes, y cómo cuidarse, cómo cuidar estos pacientes en medio de esta pandemia de COVID, cuando tienen esta comodidad como la diabetes y otras enfermedades que son propensas a que el COVID te dé más fuerte. Así que, vamos a ver si ya tenemos la doctora Veloz con nosotros. Bueno, buenas tardes ya, doctora. Gracias por permitirme entrar con ustedes. ¿Latemos en línea ya? Sí, hola. Buenas tardes. ¿Cómo están? Excelente. Doctora, vamos a pedirle que baje un poquito. Ajá, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bájale un poquito. Ok, correcto. Correcto, ahí. Perfecto. Ahí está, perfecto. Doctora, gracias por permitirnos y sacar de su tiempo. Sabemos que es una doctora muy ocupada en su consultorio. Pero gracias por permitirnos, ayudarnos a educar a nuestro pueblo dominicano a través de su experiencia. Así que le agradecemos a usted antemano. Decir sobre el tema de la diabetes en el país. ¿Cómo están los números de las personas que padecen de diabetes en la República Dominicana? Sí, mira, los números están cada vez en ascenso y lamentablemente es por el estilo de vida que el dominicano tiene, que tenemos, en la forma de alimentarnos, en la forma de hacer actividad física. Y lamentablemente, ustedes saben que la diabetes tiene diferentes formas de presentarse. Una es que puede heredarse, que hay un factor hereditario, pero también tiene que ver con el estilo de vida y factores que te predisponen a esto. Entonces, la diabetes en República Dominicana está en ascenso. Se dice que uno, o sea, de seis personas, uno sufre de diabetes en la actualidad. Y mucho peso. Es que usted me dice que era muy alto. Uno de seis personas. Claro que sí. Exactamente, exactamente. Entonces, realmente y lamentablemente más que alto, el asunto es que vamos en ascenso. O sea, realmente tengo ya varios niños aquí que me están debutando con diabetes, precisamente por el estilo de vida, por un factor heredofamiliar o también por obesidad, que es otra de las cosas que vamos en ascenso. O sea, aquí en República Dominicana hay un 64.4% de personas, o sea, dominicanos, que sufren de obesidad. Y a esto se le suma que muchos de estos son diabéticos. Doctora, buenas tardes. Raquel Ortega le saluda. ¿Cuál de esos tipos de diabetes es el más frecuente, tipo 1, el tipo 2? ¿Cuál es el que más nos afecta aquí en República Dominicana? El que más nos afecta es la diabetes tipo 1. Aunque hay también diabetes tipo 2 en el país, pero realmente el más frecuente es la diabetes tipo 1 actualmente. Y también está muy frecuente la diabetes tipo 2. Doctora, para edificar, porque hay personas que quizás no conocen la clasificación. ¿Qué es la diabetes tipo 1 y qué es la diabetes tipo 2? Sí, mira, la diabetes tipo 1 generalmente es la diabetes que se puede heredar. O sea, que hay un factor heredo familiar. Tú me entiendes. Es un, por ejemplo, una madre que hizo una diabetes gestacional y su niño nació macrosómico, o sea, con un peso muy elevado, pues ese niño, esa persona cuando llega a la vida adultez puede desarrollar una diabetes si no tiene un peso adecuado y un estilo de vida saludable. ¿Me entiendes? Y hay una diabetes tipo 2 que ya es la diabetes que por el estilo de vida, un sobrepeso, una ingesta masiva de carratos y azúcar, la puede desarrollar durante su vida. Doctora, el gobierno tiene una gran responsabilidad de educar a la sociedad, a la gente en una buena alimentación. ¿Entiende usted que ha sido deficiente en este sentido? Porque los dominicanos no tenemos una cultura de alimentarnos correctamente. Exacto. Realmente no es, porque esto no debe ser de ningún gobierno. Esto, como bien tú dijiste, hay un aspecto cultural que es común. Por ejemplo, aquí la consulta yo atiendo a los dominicanos, pero también atiendo a personas de otros países. Y me doy cuenta que el problema de nosotros es cuestión de cultura. O sea, que tenemos, porque entendemos que alimentarnos es comer mucho, comer de más. Cantidad. Y eso es lo que da en nosotros. No calidad. Exacto. Y no entendemos que la alimentación debe de ser nada para llenarnos. Y que tenga, que cada cosa que nosotros ingeramos en cuanto al alimento, tenga un aporte de nutrientes. Y eso es lo que los dominicanos nosotros casi no entendemos. Entendemos que debe ser bueno, que debe ser, que nos debe llenar, que nos debe satisfacer. Pero no entendemos que la alimentación debe ser nutritiva. O sea, que tenga un aporte. Que no sea solamente comer por comer. Sino que en el alimento nosotros podamos tener la medicina que necesitamos. Y esa calidad de vida que necesitamos. Doctora, precisamente, por ejemplo, en el caso mío personal, mis dos padres fueron diabéticos ya luego de una avanzada edad, a los 65, 70 años. Y yo recuerdo a mi padre, que ya falleció en paz, descanse, me decía que la mejor forma de evitar la diabetes es viviendo como un diabético. Y el tema del consumo del azúcar, hace algunos días debatíamos el tema aquí, se influye a que tú puedas desarrollar una diabetes tipo 2. O sea, el consumo de mucho dulce, azúcar, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿cómo podemos prevenir la diabetes o retrasarla? En el caso, por ejemplo, de nosotros que tenemos genes hereditarios de diabéticos. Así es, así es. Tu padre tenía toda la razón, porque realmente eso es lo que le promuevo aquí en la consulta a mis pacientes. Tratarte como si fuera un diabético, para que nunca lo seas. Por lo tanto, debemos de controlar no solamente los niveles de azúcar, sino es tener un estilo de vida saludable. Tener una alimentación lo más equilibrada, lo más balanceada posible. Y algo muy importante, señores, la actividad física, como un hábito. Ahora, gracias a Dios, la gente está un poquito más consciente con la actividad física. Y lo está haciendo. Lamentablemente, muchos por moda. Pero la actividad física debe ser parte esencial de un estilo de vida saludable. No solamente, tal vez, por una apariencia física o estética, o por verte bien, o verte musculoso. Sino porque es parte esencial de una buena salud. Generalmente, el sedentarismo es otra de las causas que va en ascenso. Y más después de esta pandemia. O sea, muchos de los diabéticos, de los hipertensos, después de la pandemia, pues, se descontrolaron. ¿Por qué? Porque dejaron de hacer ejercicio, dejaron de tomar sol, se descontrolaron con los alimentos. Por lo tanto, es muy, pero muy importante que tengamos un estilo de vida saludable. Con un estilo de vida saludable, con la alimentación adecuada, con los grupos de alimentos adecuados. La actividad de tortinas, de gastos, de asociación. Entonces, nosotros, y con la actividad física, nosotros vamos a poder controlar no solamente la diabetes, sino todas las demás enfermedades crónicas. Doctora, hay precisamente que destaca el tema de la pandemia. ¿Qué tan vulnerables son los diabéticos ahora con el COVID para, para, Dios no quiera, bueno, la persona que le da el COVID, y cómo lo enfrenta siendo diabético, los síntomas son más gravosos, ¿qué pueden hacer los diabéticos, sobre todo, para cuidarse más en esta, en esta cochontura de pandemia? Sí. Ahora, con más razón, tanto los diabéticos como hipertenso, o cualquier persona que tenga alguna condición, ya sea de asma o alguna enfermedad crónica, es donde debemos mantener un peso saludable. ¿Por qué? Porque más que la enfermedad, lo que más predispone a complicaciones, no solamente por COVID, sino por cualquier otra enfermedad, es la obesidad. Entre más sobrepeso tenga una persona, más probabilidad tiene de complicarse, ya sea con la diabetes o con la enfermedad que tenga. Entonces, es muy importante que en estos tiempos de pandemia, tratemos primero de tener el estilo de vida saludable, ¿para qué? Para controlar ese peso y, por supuesto, para mantener esas defensas o inmunidad en mayor, en mayor etapa, en mayor resistencia, en mayor defensa, pero además de esto, practicar la actividad física. Si es una persona diabética que le da COVID, tiene la misma probabilidad de una persona que no sea diabética, de complicarse. ¿Dónde es que va a estar realmente la estrategia? Si esta persona es una técnica controlada, que está manejando un peso saludable, que está haciendo sus ejercicios, que tiene su glucosa o azúcar controlada, la va a poder manejar sin ningún tipo de complicación. Ahora bien, si es una persona que está descontrolada, que está aumentando de peso, que su diabetes, su glucosa o azúcar está descontrolada, pues puede complicarse realmente. Bueno, doctora, de verdad que le agradecemos que se acabe su tiempo y nos pudiera ayudar a educar un poco más a nuestro pueblo dominicano y a todas las personas que nos están viendo también en los Estados Unidos a través del Día 14 de Canal América y a través de nuestros canales de YouTube y también de Facebook Live. Díganos entonces los teléfonos de contacto, doctora, porque hasta yo me atrevería ya con toda esa explicación. Dame una vueltecita para prevenir, ¿no? Porque yo entiendo que la mejor medicina es la prevención. Por supuesto. Sí, claro. Así es. Así es. Es una de las cosas que tenemos que aprender como cultura, a prevenir y a controlar y no a curar. Entonces, nada, me puede conseguir. ¿Dónde está usted ubicada en su teléfono de contacto y sus redes? Sí, me puede conseguir en el 809-562-0005. Ese es el número de consulta. Y también nos pueden escribir por WhatsApp por el 829-981-6169. Y por las redes me consiguen, bastante fácil, solamente a Ani Veloz. Y ahí le estamos dando diferentes tips, diferentes estrategias y medidas para mantener un estilo de vida saludable. Bueno, usted toca ya a nuestra productora que se llama Maris Lady Veloz. Sí. La que tuvo en contacto con usted. Ah, qué bien. Sí. Las Veloz son inteligentes. Parece que un apellido de persona, mujer es inteligente. Y hermosa. Y hermosa también. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias. Que pase feliz rector de la tarde. Vamos a un corte, señor rector, porque en breve tendremos también otra entrevista muy importante con el diputado de la provincia de Santiago, Leonardo Aguilera, del PRM. Santiago está caliente. Bueno, vamos a la pausa. Arde, Santiago. A celebrar ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión.